Bueno, y este enorme barco de carga que se llama el Marco Polo, es el tamaño del Empire State y hará una parada en el puerto de New Jersey y antes de irse a Virginia. Un barco lleno completamente con muchas cosas, hasta nuestro ardonito de Navidad tenemos por ahí ya listo. No Kimberly, lo que llama la atención de ese barco de carga es obviamente el tamaño, como bien decía. Una cosa es decir que se mide digamos 500 pies, mide 600 pies, pero decir que es del tamaño del Empire State Building. Así que si ven una fotito por ahí, me la mandan en las redes sociales que va a estar por allí cerquita.